Alrededor de 100 médicos residentes del Hospital Civil de Morelia pararon actividades desde ayer jueves para demandar el pago de la primera quincena de diciembre, el aguinaldo, el bono sexenal y la prima vacacional. Señalaron que la Secretaría de Salud de Michoacán no les ha ofrecido ninguna explicación por la falta de cumplimiento de estas obligaciones, por lo que en caso de no recibir la retribución correspondiente, podrían intensificar las acciones de protestas. Refieren que las áreas afectadas son las de cirugía general, anestesiología, ginecobstetricia, imagen oncología, medicina interna, nefrología y hematología. Reconocieron que este tipo de manifestaciones repercuten en la atención que se proporciona al paciente, por lo que exigen a las autoridades de salud cumplir con estas obligaciones con los becarios y trabajadores del centro hospitalario.